No dale a para, no, no dale a para, si tanto tu me odias dime porque tu me aclamas No dale a para, no, no dale a para, tu gente a ti te odia pero en privado me ama No dale a para que los que tanto azaran dejen de Es lo que es mi gente, visita la potencia, corriendo en un nuevo video que viene por ahí Es desahogo, yo, yo, suena viene duro por ahí, visita la potencia, vaina bacana, melma de música El voz de la, rían, seguimos trabajando, no, ya Todos mueren de miedo, haciendo lo mío legal, como el banco popular No le tengo miedo a nadie, así que no venga a frontear, pa' que no te vayas mal Se incomoda